Carlos Gómez es expulsado de la Casa de los Famosos Cuatro. Cosas extrañas están pasando en la Casa de los Famosos. ¡Chisme! Carlos ha sido expulsado, descubre las razones, esta noche durante la Casa de los Famosos Cuatro, escribió la televisora estadounidense en su cuenta de Instagram, compartiendo una foto del personaje ligado al mundo del deporte, pero también a los programas de competencia, como Hexatlón Estados Unidos. A pesar de que no dieron los motivos, en el 24 Diagonal 7 Los Habitantes se han revelado el nombre de Los Habitantes que habría agredido físicamente después de la gala de posicionamiento y se trata del actor mexicano Clovis Minau, aunque otros aseguran que fue al fisiculturista también de México, Rodrigo Rome.